La idea es que hay que mejorar mucho las playas, su limpieza, los servicios, infraestructura, duchas, baños, salvavidas, una banderita roja, amarilla, verde, decentes, por favor. Si quieren yo se las dono, eso de mi propio bolsillo, eso no cuesta plata. Eso no es falta de recursos, eso es falta de cultura de la excelencia. Si se hace un retén policial, no lo hagan en plena playa. Y al lado, no sé si hay a Tomás, están supuestos baños abandonados. Esos son los baños. En plena playa se puede hacer, primero que funcione. Segundo, se puede hacer cosas más estéticas, no es cuestión de recursos, es cuestión de buen gusto, de cultura de excelencia, querer agradar, compañero. En esas condiciones están los supuestos baños, todos abandonados. Y queremos hacer al Ecuador potencia turística. Ojalá mañana mismo pase un payloader y derrumbe todo eso. Esas son las banderas. ¿Quién me puede decir que esto es cuestión de presupuesto, compañero? Esto es cuestión de indolencia. Tenemos que superar esta cultura o incultura de la mediocridad. Eso no es falta de recursos, compañero. Si quieren yo les dono las banderitas. Eso es falta de ganas, falta de conciencia, falta de entrega, falta de querer agradar, hacer la cosa bien. A desterrar la cultura de la mediocridad. Y todos vamos a la cultura de la excelencia. Entonces, por favor, todos arrimar el hombro. Ojalá podamos hacer una gran campaña de limpieza de nuestras playas, de esos terrenos baldíos, sobre todo con los jóvenes. Como no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par. Y a su comida sabrosa, haga saco espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua en la boca, es que todo me provoca y me toca combinar. Las papas locas de Cuenca, yo nado de San Joaquín, tengo aquí la guatita y eso sí.